Como dijo Walt Disney, aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Hoy, con el corazón lleno de gratitud y emociones, me dirijo a cada uno de ustedes para expresarle mi agradecimiento por el año tan maravilloso que he tenido como Miss Petite Panamá 2022. Este ha sido un año lleno de muchas aventuras, emociones, altos y bajos. He tenido la gran oportunidad de poder representar a la mujer panameña por su belleza e inteligencia, no solo en nuestra nación, sino internacionalmente. También quiero agradecerle a mi mamá y a mi hermana, dos de las personas más importantes en mi vida. Le agradezco mucho a Dios por haberlas puesto en mi camino. A mi abuela, primos, tíos, madrina y amistades. Quienes siempre han estado a mi lado, apoyándome y alentándome a seguir cada paso de mis sueños. A mis compañeras, Sofía, Luna, Rufsel, Mía y Victoria. Sin duda alguna, cada momento que hemos vivido juntas ha sido muy emocionante. Y haber compartido este camino con todas ustedes fue realmente extraordinario. Les agradezco a todas por la amistad que hemos ido cultivando. También a estas personas especiales que han formado una pieza principal en este recorrido. Al señor Carlos, Palianis, Tia Berli, Tia Calia, Gak, Andrés y Luis. Por supuesto, todo este recorrido no hubiera sido posible sin tu dedicación y trabajo ardo. Me siento muy honrada y emocionada por ser parte de esta familia. Gracias por haber estado en el momento que te necesité. A ti, Ismael Moscoso. Y por último, también quiero agradecerles a cada uno de ustedes, Pueblo Panameño. Que me ha dado cariño y apoyo por medio de sus votos y sus mensajes tan lindos durante todo este tiempo. Muchísimas gracias por todo el amor que he recibido de todos ustedes. A la nueva Miss Petite Panamá, le deseo mucho éxito en esta nueva etapa de su vida.